Bien, cambia tu vida. La primera balota de la noche es la número dos, segunda balota es la número nueve, tercera balota corresponde al número siete, cuarta balota es la número seis, de la serie, 192, nuestro primer seco de la noche por valor de 100 millones de pesos corresponde al número 2976 de la serie 192. Continuamos con nuestro segundo seco de la noche por valor de 100 millones de pesos. Primera balota es la número seis, segunda balota es la número seis, tercera balota es la número tres, cuarta balota corresponde al número cinco de la serie. 150, nuestro segundo seco de la noche por valor de 100 millones de pesos corresponde al número 6635 de la serie 150. Continuamos con nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos. Primera balota es la número cinco, segunda balota es la número cero, tercera balota corresponde al número cuatro, cuarta balota es la número. cero, cero de la serie 218, nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos corresponde al número 5040 de la serie 218. Es así como llegamos al momento más esperado por todos ustedes de la noche, el sorteo de nuestro premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Así que atentos y mucha suerte para todos. Comenzamos. Primera balota es la número, tres, segunda balota es la número cinco, tercera balota es la número cuatro, cuarta balota es la número cuatro de la serie, cero quince, nuestro premio mayor para la noche de hoy miércoles 17 de noviembre del año 2021 corresponde al número 3544 de la serie cero quince y es despachado a la ciudad.